La Galería de Escritores de Castilla y León ya llevaba tiempo fraguándose. Es un proyecto que el Instituto Castellano y Leones de la Lengua encargó a Félix de la Vega, un pintor palentino recientemente fallecido, con el que veníamos colaborando desde hace unos cuantos años. Para ello, Félix de la Vega tuvo siempre presente a los literatos de su tierra. Aquí aparecen 70 de ellos. Comparten espacio los clásicos. Miguel de Libes o Antonio Machado, con los que hoy en día están en activo. Por ejemplo, Óscar Esquivias o Carlos Aganzo. Planteo realizar una selección de autores de todas las provincias. De hecho, están representados los más representativos de cada provincia. El artista se reunió con todos sus contemporáneos para conocerlos en persona antes de retratarlos. Ha hecho un trabajo muy a fondo. Retrata un poco, lo dice nuestro director, retrata un poco ese alma de los escritores. La muestra también viajará. Próximamente estará en Segovia y también en Valladolid, pero después volverán a la que ahora es su casa, el Instituto de la Lengua de Castilla y León. El Instituto de la Lengua de Castilla.